Batear, el momento más emocionante del juego. Resumiendo, batear consiste en golpear la bola con el bate para anotar carreras y defender el wicket. Hay dos formas de anotar carreras para el bateador. La primera consiste en batear la bola tan lejos que salga por la línea exterior del campo. Si la bola bota en el suelo, vale por cuatro carreras. Si atraviesa el límite exterior sin botar antes, vale seis. Es el máximo de carreras que se pueden anotar con un golpe. La segunda es que los dos bateadores recorran la longitud completa del pitch corriendo en sentidos opuestos mientras los filters contrarios recuperan la bola. Cada largo del pitch que se cubra vale por una carrera. Para controlar la dirección de la bola, hace falta una buena técnica de bateo que empieza por un agarre firme y cómodo. El bate se sostiene con las dos manos. Para los diestros, la derecha abajo. Y para los turdos, la izquierda. Hay muchas posturas de bateo distintas. Pero siempre debería ser una postura relajada y equilibrada, con los pies separados más o menos a la altura de los hombros. Los bateadores pueden usar distintos golpes. Son diferentes maneras de darle a la bola, según a donde quieran dirigir la bola. Estos son los golpeos tradicionales del críquet. La expansión de la variante del críquet a 20-20 ha provocado que cada vez se inventen golpeos más extravagantes. ¡Oh, este es un golpe terrible! ¡Ahí está el Dilsko! ¡Vamos por seis! El bateador solo cuenta con décimas de segundo para reaccionar ante cada lanzamiento, porque las bolas alcanzan velocidades de 150 km por hora. Por lo tanto, para anotar carreras, los bateadores deben reunir instinto, reflejos felinos y una técnica depurada. Pero también deben tener en cuenta la estrategia del lanzador, la posición de los fielders y las condiciones del pitch para decidir cómo batear. Generalmente, para medir la eficacia de un bateador en sus entradas de cada partido, se cuenta si puede anotar 100 carreras, o sea, una centena o century. El historial de éxitos de un bateador al acabar su trayectoria deportiva se suele calibrar según el número de centenas que ha anotado y la media de carreras por entrada. Batear es un arte y puede llevar toda una vida a dominarlo. Pero la habilidad, la paciencia, la sincronización, la técnica y el valor necesarios para triunfar bateando no son más que algunos de los ingredientes que hacen del cricket un deporte fascinante.